reclamo de Boca a ver, te la reitero no, 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 esa es como vivo el reclamo de Boca en cuanto al TAS estás igual que hace 3 meses vamos a hacer un chiste un chiste, voy a tener un chiste porque me parece gracioso creo que tengo que sincerarme estos dos meses en que nosotros venimos jugando muy mal fue parte de la estrategia nosotros sabíamos como jugaba Boca y ellos no sabían como jugábamos nosotros porque si se dejaban llevar por lo que fuimos nosotros en estos dos meses claramente no tenían idea de como íbamos a jugar este partido o sea que fue parte de la estrategia de estos dos meses jugar muy mal para ganar el partido más importante que teníamos en el semestre una falla nuestra hizo que a NULS le diéramos la posibilidad de meterse en el partido pero bueno vino el tercero y vino el tercero un segundo un segundo el tercero un segundo ¡Suscríbete al canal!